Música Pedro y Paola eran reales, amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía que a Pablo nada le falte Música Pedro habló con interés, tienes que seguir la escuela Música Tienes muy buena cabeza, yo me moría aunque no se vea Mi trabajo y tus tuyas, al cabo que rir fue buena Música Pedro se fue para el mate y cruzó para otro lado Dijo a su novia Leticia, aunque lo dejó el encargado Y al transcurso de las aves, padre, soy su licenciado Música Pedro, qué gusto de verte Sugiere que eres un encargado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa Que yo le voy a pasar Pero yo le estoy escuchando Que lo serás a mi esposa Que lo serás a mi esposa Es lo que estoy esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!